¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos dices? Hola, soy Ingrid Brunque de Arroba me mandaron al psiquiatra. Bueno, notarán que estoy al aire libre. ¿Sobre qué los quiero concientizar hoy? Efectivamente, llegó la primavera y que llegue la primavera tiene una connotación en nuestras mentes muy fuerte porque significa que ya se acaba el año. Y cuando ya se acaba el año, ¿qué nos pasa a todos? Empezamos a ver todo lo que no hicimos durante el año. Empezamos a pensar en todas las propuestas que nos prometimos para el Navidad o para Año Nuevo que íbamos a hacer. Desde ordenar un cajón hasta un estudio, una nueva actividad física. Y nos damos cuenta que hay un montón de cosas que no logramos y que no concretamos. Y nos empezamos a poner ansiosos, nos angustiamos, nos empieza a doler la panza, nos duele la cabeza, nos contracturamos. Bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto para no caer en la locura de la primavera, en las fiebres de la primavera, en la fiebre mental? Bien, una cosa por vez. ¿Qué cosas nos propusimos que no pudimos concretar este año? Listita. ¿Podemos cumplir con alguna de ellas este año? ¿Lo podemos hacer? Enhorabuena, manos a la obra, empecemos con una de esas actividades. No nos desesperemos por hacer mil cosas no resueltas porque no vamos a concretar ninguna. Sin pausa, sin prisa, lista de tareas, que sea lógica la lista. Y así vamos a ir resolviendo y no va a impactar en nuestro cuerpo tanta ansiedad y tanta angustia. Un abrazo para todos los televidentes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a concientizar sobre los factores psicosociales. ¿Cómo afecta a nuestro corazón? Son factores que tienen una implicancia muy importante en el riesgo cardiovascular porque generan afección directamente sobre el corazón e indirectamente. Hoy me visita el doctor Julio Giorgini, médico cardiólogo del Hospital Alemán, miembro del Consejo de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Nuevamente. Buenas tardes. Esta que nos están mirando. Los factores psicosociales existieron desde siempre. El tema es que no se les dio verdadera importancia, sino hasta hace muy poco tiempo, porque es muy difícil, por un lado, medirlos, mensurarlos, calcularlos. A ver, charlábamos hace un rato sobre el laboratorio. Yo quiero saber cómo está el azúcar, te sacas sangre y veo y sé cuáles son los rangos. Lo mismo si quiero saber cómo está la presión, lo puedo medir. Pero los factores psicosociales son más difíciles de poder, digamos, mensurar. Y además son muchos. Entonces, cuando son tantos, se hace más difícil poder saber cuál es el impacto. Entonces, en los últimos años se ha comenzado a dar mucha más relevancia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de factores psicosociales? Sí, por favor. Los más comunes son el estrés, el estrés financiero, el estrés familiar, el estrés laboral. ¿Los vínculos? Los vínculos. El sentirse solo. La soledad. La soledad o el aislamiento social. Enfermedades mentales. La depresión, desde luego. Sabemos que ahora con la pandemia aumentaron los casos de depresión. Y hay un vínculo directo. De hecho, se habla de una bidireccionalidad entre depresión y enfermedad cardiovascular. Las personas que tienen un evento cardiovascular tienen más riesgo de tener depresión después. Y las personas que tienen depresión tienen más riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Y este nexo estaría dado justamente por la inflamación. Pero no nos quedamos solamente con estos factores psicosociales. Sino también se ha incorporado dentro de los factores psicosociales, por ejemplo, la contaminación ambiental. Sabemos que en zonas donde hay mayor contaminación ambiental, también hay mayores enfermedades. ¿Y cuál es el problema? Que vos podés a un paciente decirle, mire, trate de alimentarse mejor. Trate de controlar, digamos, la sal que consume. Pero ¿cómo hacemos para controlar lo psicosocial? El ambiente laboral, lo cultural, lo social. Y eso se hace justamente mucho más difícil. Y en nuestra preparación en la facultad, realmente no hemos recibido una educación enfocada. Ni siquiera en estos hogares. Hemos cruzado salud mental, pero la verdad es que la educación médica que hemos tenido nos lleva más a preguntar. ¿Fuma o no fuma? ¿Tiene presión alta? Sí, más técnico. Baja, baje el estrés. Como si bajar el estrés fuera una cosa que uno... Bajar el escalón. Absolutamente. Entonces, lo psicosocial se hace mucho más complejo hoy por hoy. Sí. Bien, hay personas que están más predispuestas, por ejemplo, más que se suman los factores, bueno, psicosociales, ¿no? Porque vos recién hablabas, ¿no? De esto de baje el estrés. Porque, claro, no se va la persona, no se toma en cuenta o no tiene tiempo también el profesional de hacer como un mapeo, ¿no? Del estilo de vida que lleva. A ver, hay formas. Uno puede utilizar, por ejemplo, el cuestionario del PHQ-2 para hacer lo que llamo un screening de depresión. No hace diagnóstico, pero a través de dos preguntas muy sencillas se puede saber si el paciente, digamos, puede tener o no depresión y a partir de ahí derivarlo a un profesional de la salud mental, por ejemplo, a la doctora Brunque. También se puede utilizar cuestionarios para determinar si el paciente, por ejemplo, tiene burnout o si el paciente puede tener ansiedad. El tema es que también en el consultorio a veces tenemos 10 minutos, 15 minutos, ¿sí? Y es muy difícil poder evaluar eso. Y por supuesto. Entonces, por un lado, en la facultad no estamos preparados. Por otra parte, el propio médico, la propia médica, tiene su carga emocional y encima nos encontramos. En el consultorio que el paciente va con una problemática, a veces el paciente viene, tengo palpitaciones o tengo la presión alta y quizás no termina arreglándose con un antihipertensivo. Quizás el problema es que el paciente duerme mal. Los trastornos del sueño son también otro factor psicosocial. ¿Y hay mucho hoy? Muchísimo, muchísimo trastorno del sueño. Tengamos presente que hoy por hoy, nosotros como Homo Sapiens que hemos evolucionado, deberíamos irnos a dormir cuando cae el sol y deberíamos levantarnos cuando... Pero las pantallas nos mantienen conectados. Las preocupaciones. Las preocupaciones. Entonces, está lo que se llama higiene del sueño. Higiene del sueño. Hoy un paciente me decía que duerme mal. ¿Por qué? Porque a la ancha se levanta a hacer pis y se pone a mirar el celular. Entonces, lo psicosocial, hoy por hoy, y gracias a Dios en la sociedad argentina de cardiología, cada vez nos dan más espacio al consejo nuestro. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta justamente que lo psicosocial genera modificaciones en el estilo de vida que después terminan redundando en una peor calidad, es decir, en mayor enfermedad cardiovascular. Lo hemos dicho muchas veces en el estudio de Interhard del año 2004, que evaluó cuáles eran los factores de riesgo modificables. Los no modificables. Los no modificables son sexo y edad, pero los modificables que son nueve, tenemos el primero, el índice de lipoproteína, de APOA, B sobre A, después el tabaquismo y después los psicosociales. Es decir, el factor psicosocial está en el podio, está en el tercer lugar de los factores. Sí, pero influye. De lo que más influye. Sin embargo, en el consultorio no se suele preguntar. ¿Sí? No se suele preguntar. Y es muy importante. Y me habías preguntado si esto podía tener alguna predisposición. Desde luego, por un lado, la depresión sabemos que tiene una carga genética. ¿Sí? Es posible que padres o madres con depresión puedan tener hijos con depresión. Pero también tiene que ver mucho el contexto en el cual la persona ha crecido. Hay personas que terminan desarrollando mayor resiliencia. Hay personas que terminan siendo mucho más ansiosas. Yo veo pacientes muy ansiosos a veces en el consultorio. Y cuando uno empieza a indagar sobre su historia, cuando el tiempo lo da, cuando podemos, vemos que hay una historia de ansiedad o depresión quizás de décadas. ¿Sí? Ah. Entonces, y en general suele después estos padres o madres con depresión o con ansiedad transmitir esto a los hijos. Me parece que todos como sociedad, por un lado, tenemos que tratar de ser, puede parecer muy lindo, muy romántico lo que voy a decir, pero me parece que termina realmente siendo muy necesario. Mucho más compasivos con los demás y autocompasivos. Entender que quizás el otro está pasando un mal día. ¿Sí? No por eso permitir que nos falten el respeto. No, no, no. Eso de ninguna manera. Pero bueno, lo psicosocial, ¿por qué también es tan difícil los factores psicosociales de poder regular? Porque depende mucho de decisiones de Estado, decisiones de gobierno. Es decir, van más allá de lo que el paciente puede hacer. A veces la persona puede intentar dormir mejor, puede intentar salir a caminar y me pasaban en el consultorio y digo, sí, pero yo salgo a caminar pero esta zona es peligrosa o quiero salir a hacer actividad física. O sea, siempre están como en estado de alerta por una cosa o por la otra, siempre está como en estado de alerta. Hay personas que viven en estado de alerta. ¿Eso también es un riesgo? Es un riesgo altísimo. Ahí está muy bien. Es como que está muy arriba y no pueden bajar. Y si bajan como que se vienen a pique. No sé, están en estado de alerta constantemente. Para dormir se despiertan, para comer están en estado, o sea, todo es un estado de alerta. Sí. Esto le pasa mucho a los hombres. Sí, a ver. O conozco por lo menos yo a muchos hombres que les pasa eso. A ver, vivimos en un país en estado de alerta. Sí. Es decir, es muy común poder escuchar, y yo no tengo tiempo para salir a correr o para meditar, yo tengo que llenar la olla, tengo que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Vivir en estado de alerta implica vivir con adrenalina aumentada, con cortisol aumentado, con noradrenalina aumentada, y esto lleva a aumentar lo que se llama carga alostática. Para decirlo de una manera muy sencilla, espero que no me critiquen quienes conocen del tema, pero la carga alostática es el esfuerzo que hace el organismo para tratar de mantenerse dentro de valores más o menos normales. Pero como toda cuerda que se estira en algún momento se puede romper, ¿sí? Entonces, el azúcar aumentada, la resistencia insulínica, los valores aumentados de colesterol, de tensión arterial, digamos, todo va aumentando esta carga alostática. Y en algún momento luego puede sobrevenir la enfermedad, ya sea en infarto, en esquina de pecho, accidente sedovascular. Se habla mucho sobre la relación entre el cáncer y el estrés. La verdad es que todavía no está totalmente... Yo creo que es un gran factor. Es algo que suma muchísimo. Es un gran disparador. De mí pensar, ¿eh? Sí. Para mí, más allá de que podemos tener una predisposición, me parece que justamente cuando se habla de lo ambiental, me parece que una persona en estado de estrés crónico, me parece que es un gran disparador. Es como una gran ayuda para... A ver, para tratar de ser lo más objetivo y científico posible. En medicina hablamos de asociación y de causalidad. Que algo se asocie no quiere decir que sea causa. Pero también tengo que decir que quizás todavía no se pudo demostrar esta causalidad. Sí, pero con medicina hay un... Pero muchos pacientes muy estresados no solo desarrollan infartos, sino que desarrollan, por ejemplo, infecciones, herpes, infecciones urinarias. Y constantemente, porque el sistema inmune baja. Y quizás también algún proceso oncológico. Pero no puedo decir que sea... No, no, no. Pero creo que es un gran factor de riesgo. Pero, ¿quiénes sufren más las enfermedades cardiovasculares, la mujer o el hombre? Bien, otra excelente pregunta, porque además, como mencioné en otros momentos, yo soy miembro del área corazón y mujer. En realidad, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la mujer. Mirá. Es decir, la principal causa de muerte en la mujer es el 33% de las mujeres fallecen por eventos cardiovasculares. En especial, después de la menopausia y después de los 70 años. Antiguamente, se pensaba que esto era mucho más importante en el hombre. En el hombre, el evento cardiovascular es más importante antes de los 60 años. Esto no quiere decir que la mujer tiene que descuidar lo ginecológico. El problema es que, poniendo la atención en lo ginecológico, la mujer descuidó lo cardiovascular. Y además, porque muchas veces la forma de presentación del evento cardiovascular en la mujer puede llegar a ser menos típico. Quizás no tiene necesariamente la típica pata de elefante o la opresión precordial o el dolor en la mandíbula. A veces puede ser una molestia que puede pasar en específica. Y a la mujer, además, como los trastornos de ansiedad son el doble o el triple en la mujer que en el hombre, es común que digan, ah, no, está nerviosa. Tiene una crisis de ansiedad. Se habla mucho, sí, sí, sí. Y tanto es así que la mujer se lo creyó. Entonces, cuando está teniendo alguna... Recuerdo claramente una mujer que estaba en el gimnasio haciendo cinta y dejó de hacer cinta y pasó a esa bicicleta porque pensó que el dolor de pecho era por el esfuerzo que estaba haciendo. Es decir, jamás se le pasó por la cabeza que podía estar teniendo un infarto. Entonces, desde el área corazón y mujer, lo que insistimos es, cuida tus números también y cuida, digamos, justamente tu colesterol, tu presión. Todos esos son factores de riesgo que pueden influir en una enfermedad cardiovascular. Los convencionales, pero es muy importante, ya que hablamos de los psicosociales, que tanto el hombre como la mujer cuiden el factor de riesgo psicosocial. Bien. ¿Qué aconsejas para más o menos bajar el nivel de estrés? A ver, ¿alguna terapia complementaria? Bueno, vos sos instructor de MyFnes, por ejemplo. ¿Qué tan buenos beneficios trae el MyFnes para nosotros, para nuestro cuerpo? El MyFnes hoy por hoy, la práctica de meditación está siendo cada vez más aceptada por las sociedades científicas de Occidente. De hecho, el American Heart Association y nosotros, la Sociedad Argentina de Carrología, hemos publicado, y ahora voy a mostrar un QR, del cual se puede bajar el consenso de aspectos psicosociales. Y realmente, la práctica de meditación o Mindfulness puede ayudar a controlar la ansiedad. Y controlar la ansiedad puede ayudar a controlar qué voy a comer, cuánto voy a comer. Otro recurso muy importante es la actividad física, la que quieran y puedan hacer. El que puede caminar, el que puede andar en bicicleta. Yo trataría de hacer fácil las cosas a las personas. Es decir, intenten. Si se puede dormir mejor, intenten. ¿Cuántas horas, doctor? A ver, lo que dice... La calidad es lo que importa, ¿verdad? Sí, lo que dice la biografía es entre 7 a 9 horas. Ahora, hay personas... ¿Qué importa? 6. Está bien. Pero la pregunta es, ¿dormís 6 horas, pero tenés sueño durante el día, te sentís cansada? No, 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 no. Bueno, porque si vos dormís 6 horas y te sentís bien durante el día, y realmente no te sentís cansada, entonces quizás para vos 6 horas están bien. Sí, las ansias son de otras cosas, no justamente por eso. Bueno, pero si vos dormís 6 horas y te despertás y ya te sentís cansada, hay que investigar porque quizás no estés teniendo una buena calidad de sueño. Sí. Hay que investigar si no tenés, por ejemplo, apneas de sueño. Sí. Los pacientes que son muy roncadores probablemente tengan apneas de sueño y es necesario hacer una investigación, es necesario hacer una polisomnografía o una poligrafía nocturna. Estoy en alerta con mi niña que debe estar en el otro cuarto, más que nada. Bueno, por eso, quizás tu calidad de sueño no es buena porque estás atenta justamente a tu hija. La maternidad es así, ¿no? Nos mantiene como en estado de alerta. Absolutamente. Yo trataría, para no confundir a la gente, el que puede tratar de dormir mejor, ver menos series a la noche, usar menos el celular. Tele en la pieza no va, doctor. Y uno recomienda... Van a enojar todos conmigo, yo no miro tele en la pieza, no miro tele en casa. Está bien, bueno, a ver, me parece que... No sé si está bien, pero... Tengas el televisor o no tengas el televisor, quizás no tenés el televisor, pero tenés el celular. Es decir... Tengo que resumirle un montón. El punto sería tratar justamente de no sacarle horas al sueño que realmente le podrías dar. Hacer actividad física. Y si alguien quiere comenzar a meditar, la recomendación es que busquen centros que sean serios, que tengan ya una trayectoria. No cualquier persona que se pone a dar videos en YouTube. Eso no, ¿no? Y hay videos buenos, pero también hay gente que realmente no está preparada. Y entonces quien quiere empezar a meditar, empieza a meditar mal y dice, esto no es para mí o a mí no me sirve. Y pierde la oportunidad. Bien. ¿Sí? ¿Aconseja hacerse estudios cardiológicos cuántas veces por año? Yo lo que aconsejo es que vayan al médico. Y que el médico determine qué estudios tiene que hacerse. Sí, ahora vamos a hablar después de eso. A veces vamos a hablar más tarde de los estudios complementarios. A veces no es necesario hacer todos los años, todos los estudios. El médico tiene que determinar en función de los factores de riesgo, de la edad, digamos, hacer una valoración y determinar. Perfecto, a vos te tengo que hacer un electrocardiograma, una ergometría, un laboratorio en tanto tiempo. Sí. ¿Sí? Quiero controlar esto. Capaz que no es necesario hacer todos los años, todos los estudios. Sí. Y algo que lo vamos a hablar en el otro, ¿no? Digo, la gente, ¿se hace estudios para ingresar a un gimnasio? Después lo vamos a hablar. Dale. Quiero mostrar, por favor. Porque me parece que ahí es uno... Sí. Este QR, si lo pueden ver, no sé quién me toma, acá. Si pueden escanear este QR, pueden bajar el consenso del Consejo de Aspectos Psicosociales, donde pueden encontrar todo lo que estamos hablando. A ver, ¿se ve? Ah, porque no sale en cámara. Bien. Excelente. Ah, entendí. Perfecto. Bueno, qué importante eso, doctor. Bueno, y también importante de realizarse estudios para saber si podemos realizar actividad física. Absolutamente. De prevención, ¿no es cierto? Sí. Eso se quedó olvidado. Sí. Y hay muchas personas que después sufren. Sí. Igual, quizás después lo seguimos charlando. Más allá de hacerse estudios, hay que intentar llevar una vida saludable. Sí, la vida saludable. Porque está el que se hace todos los estudios, pero después sigue fumando, no baja de peso, no se alimenta bien. Cambios de hábitos con... Lo que se pueda. Lo que se pueda. De a poquito se empieza con algo. ¿No es cierto, doctor? Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito de vuelta. Igual lo voy a saludar. Gracias. Tan amoroso él. Bueno, bien, nos vamos a un corte. Ya volvemos. Dale.